Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios se continuó bendiciendo en esta mañana, hermano, que me estás escuchando. Aleluya, hoy es un día de celebración. Feliz Día de las Madres a todas esas madrecitas que me están escuchando, que tienen sus hijitos, que han tenido sus hijitos, que están con sus hijitos hoy. Y aquellos que ya su mamá no está en este nivel terrenal, sino que se fueron al nivel sobrenatural y espiritual con el Señor, pues también las felicitamos porque en algún momento pudieron, vamos a decir, disfrutar de la presencia de ellas. Y algún día las van a volver a ver, porque dice la Biblia que así será. Nos vamos a volver a encontrar con nuestros familiares, los que se han ido antes que nosotros. Así que en esta mañana yo quiero felicitarlas a todas, que la pasen bien, que tengan mucha, mucha salud y sobre todo que estén con sus hijos. Amén. Que puedan disfrutar del fruto de su vientre a su lado. Y quiero felicitar a mi madrecita, que ella está en casa, allá, y quiero cantarle una canción en esta mañana, porque ella se merece que yo le cante todas las canciones del mundo, porque esta voz que tengo me la dieron ellos dos, mi papá y mi mamá. Así que vamos a cantar al Señor hoy y vamos a cantar también a las madrecitas. Si tú tienes una persona a quien felicitar hoy en el Día de las Madres, puedes llamarnos al 787-458-4517 y nosotros vamos a pasar por la radio todas las personas que nos llamen felicitando a sus madrecitas o a las personas que quieren felicitar. Así que tienes hoy una brecha abierta para felicitar por radio a tu mamá. Aleluya. Ahora le voy a cantar esta canción a mi madrecita, porque ella se la merece. Aleluya. Es para ti, mamá. Madrecita, el alma quita, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, al fin eres madre. Madrena. 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 Aunque amores yo tenga la vida, que me llenes de felicidad. Como el tuyo, mamá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga la vida, que me llenes de felicidad. Como el tuyo, mamá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma, que me llenes de felicidad. Madrecita del alma, que me llenes de felicidad. Madrecita del alma, que me llenes de felicidad. Y pesadas cargas, pero se aferran a la felicidad, al amor y a la alegría. Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen. Se rebelan contra las injusticias. No aceptan un no por respuesta. Cuando creen que existe una solución mejor. Aman incondicionalmente. El triunfo de sus hijos es su triunfo. Sufren el dolor de la familia, pero son fuertes. Cuando no hay de dónde más sacar fuerza. Las madres vienen en todos los tamaños y colores y formas. En sus labios siempre florecen la palabra te amo. Y es mucho más que un puente que Dios creó para crear luz y poblar la humanidad. Es el ser que amando se parece más a Dios. Si el corazón de una madre es asombroso. Y bendito sea Dios por darnos a todos una madre. Aleluya. Reflexión hermosa acerca de las madres. Hoy tú lo puedes llamar a 787-458 para tu petición de oración. Si es importante para ti, es importante para Dios. Aleluya. Y en esta mañana, amado hermano, que estamos hablando de algo tan hermoso como las madres. Vamos a hablar de una mujer que fue una mujer que tuvo la verdad. una ahínco fuerza, una mujer de fuerza, una mujer de fortaleza, una mujer que hizo la diferencia. Y fue aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Aleluya. Dice la palabra en Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrasen en su casa. Porque tenían una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimían. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro. Y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo. Porque causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Guau! Qué palabrota, hermanos, vamos a leer en esta mañana. Y vamos a discutir en esta mañana. La mujer del flujo de sangre. Dice este texto que cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipos. Jesús, ya había una multitud esperándole con mucho gozo. Es decir, que aquella gente no estaban esperando a Jesús con dudas, enajenados o amargados porque estaban enfermos. Jesús, dice que esta gente tenían expectativas de gloria. Estaban accionando su fe porque tenían la certeza de que Jesús los sanaría. Esa es la actitud que debemos asumir nosotros, los cristianos también, cuando estamos buscando sanidad. No es a ver si Dios puede o quiere. Él siempre quiere. Y él siempre puede cuando se trata de ti. Porque Dios nos amó. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo único para que tú y yo pudiésemos tener salvación y vida eterna. Pero a esa multitud se le adelantó un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era un doctor en la ley, un perito en las leyes de Abraham. Se las había aprendido todas. Las exponía en la sinagoga. Pero ahora sucede que su extenso conocimiento no le servía para conseguir la sanidad de su hija, que estaba grave. Y en este versículo, en este pasaje, vemos que están pasando dos cosas simultáneamente y los pusieron todos en el mismo pasaje. Está este hombre que se llamaba Jairo, buscando sanidad para su hija de 12 años. Y está esta mujer que tenía hace 12 años también una enfermedad de sangrado. Ella tenía una hemorragia y nada la había podido sanar y nadie. Muchas veces este mismo escenario es el nuestro. Sabemos mucho de la Biblia, hermanos, pero como no la hemos apesorado en nuestro interior, esa palabra no cobra, vamos a decir, vida cuando la necesitamos. Tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios y leerla creyendo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es el mismo Dios, es Dios manifestándose a través de un libro. Miren, hermanos, luego le echaron culpas a Dios porque decimos no, no es que Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Eso es lo que hacemos cada vez que nos pasa alguna situación difícil en nuestra vida y que no sucede lo que nosotros esperábamos. A veces lo que nosotros esperamos que suceda no es lo que Dios quiere que suceda y no es lo que Dios espera que suceda. Y entonces ahí sabemos si realmente queremos hacer la voluntad de Dios o que Dios haga la voluntad nuestra, porque a veces tenemos a Dios como si fuera una persona que está ahí para escuchar mis peticiones y simplemente contestarla. Y no es así. Dios no quiere que tú le busques por lo que él te puede dar, sino por lo que él es. Que si te da bien y si no también, porque mire, hermano, con la salvación que nos dio, dándonos a su hijo unigénito es suficiente, aunque no nos den nada más en esta tierra. Pero nosotros a veces queremos que Dios esté a nuestra merced en vez de nosotros estar a la merced de Dios. Y ahí es que estriba el problema de cada uno de los cristianos que dicen Dios no me escucha, Dios no me contesta. Y dice que Jairo cayó postrado a los pies de Jesús. Él reconoció que su única esperanza en ese momento se llamaba Jesús y se humilló. Él sabía que sólo el hijo de Dios podía hacer las obras que hacía Jesús y tuvo fe. Dice la Biblia que este hombre, el llamado Jairo, se humilló. No le importó que lo vieran porque allí con Jesús había multitudes de gente buscando lo mismo que buscaba él, sanidad. Y dice que se humilló y no le importó. Nuestra humillación trae poder a nuestra vida. Oiga, pero él no era el único que tuvo fe. Ese día, simultáneamente, mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, había una mujer que padecía del flujo de sangre. Desde hacía 12 años, hermano, tenía ese flujo de sangre, hacía 12 años. Y había gastado todo cuanto tenía en médicos. Y ninguno había podido curarla. Mire, les voy a dar una idea de lo que había estado viviendo esta mujer durante 12 años. Porque nosotros leemos esto ligeramente y al parecer, pues, no era tan grave nada. Pero esta mujer tuvo que padecer mucho durante 12 años. Para empezar, la sociedad la consideraba inmunda. Por lo que tenía que separarse de su familia y de la sociedad. La consideraba una leprosa, una leprosa más. Porque ella tenía que dejar su familia y tenía que dejar la sociedad, el ambiente, el lugar donde vivía, y esconderse. Porque ella era considerada una leprosa. Y de su entorno, porque nadie se le podía acercar, hermanos, en esa condición. O sea, que ella perdió todo. Un flujo de sangre no es una menstruación normal en la que te puede sobrellevar, vamos a decir, normalmente. Mira, amados, era un chorro de sangre que lo menos que iba a sentir esa mujer era un dolor constante en el vientre y en el área donde toda esa sangre se derramaba. Las piernas, donde caía esa sangre constantemente, ardía, pelada, señora, aleluya. Esto es una cosa terrible. Ardía y hacía las sedaciones en la piel. Porque la sangre irrita el área donde se derrama, hermanos. Estoy segura que esta mujer tiene que haber desarrollado una anemia atroz. Porque 12 años sangrando, lo menos que le va a pasar es que se le va a bajar la hemoglobina. Y que va a pasar entonces a un proceso de anemia en la sangre. Es como si fuera un cáncer en la sangre. Porque si usted no tiene eritrocitos en la sangre, usted desarrolla anemia. Y esta mujer estaba constantemente sangrando. La anemia es una merma de la producción de esos eritrocitos que surge como, vamos a decir, la consecuencia de ese sangrado. Porque ese sangrado es profuso. Es enorme. No es un chorrito. Es profuso. Lo más seguro también era que estuviera sufriendo de quistes o tumores en el útero. Y que lleva a la paciente, a la persona que está sufriendo este problema, en una sala de operaciones. O sea, para parar el sangrado, ahora mismo hay, vamos a decir, maneras de hacerlo en un hospital. Pero en esa época no había hospitales. No tenían clínicas como nosotros. No tenían la forma de saber cuál era el síntoma y por qué viene ese síntoma. O sea, cuál era el diagnóstico de esta mujer. Y esta mujer seguía sangrando. Pero para parar eso, había que hacerle una dilatación y curetaje, que eso se conoce también como un raspe. Pero en ese tiempo no había clínicas, hermanos. Se tenía que quedar con eso y morir. Morir porque eso lo iba a llevar eventualmente a la muerte. Pero esa tecnología moderna no existía en esa época. El único que podía operarla, ¿verdad? Elevar sus niveles de hemoglobina y restaurar todos los síntomas que ésta acarreaba. Ese cansancio que da cuando tú sangras. Esa debilidad, esa falta de apetito. Ese dolor de cabeza constante cuando estás sangrando. Mire, esos problemas de memoria, neurológicos. En fin, el único que podía sanarla era Jesús. Y ella fue una mujer fuerte y tenía fe. Y ella escuchó que Jesús iba a venir a la aldea. Y ella dijo, si tocaba tan solo el borde de su manto, yo seré sana. Aleluya. Si tan solo pudiera tocar, yo seré sana. Porque ella sabía que había multitudes. Mire, yo no sé cómo esta mujer pudo luchar consigo misma para traspasar una multitud. Y finalmente tocar el manto de Jesús. Me imagino que ella pensaba que es intentarlo o morir en el intento. Porque no tenía otra solución. No había otra alternativa. Se ha encontrado usted en su vida que se encuentra sin solución, sin alternativa. Y que usted tiene que hacer algo porque tiene que hacerlo. Y lo hace. Miren, hermanos. Esta mujer se levantó en fe. Ella usó la medida de fe que Dios le había dado. Que la Biblia dice que nos dejó el Señor a nosotros. Porque dice la Biblia que a cada uno de nosotros, él nos dejó una medida de fe. Romanos 12.3 lo dice. Ella sabía que lo único que le quedaba era su fe en Jesús. Porque era una candidata a morir prontamente. Y se lanzó entre la multitud. Y lo único que alcanzó de Jesús fue tocar el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre, dice la Biblia. Aquel flujo de sangre profuso de aquella mujer. Fue un milagro lo que ocurrió allí, hermanos. La diferencia entre una sanidad y un milagro es que la sanidad puede ir apareciendo poco a poco. Se puede tardar horas, días, semanas, quizás un año. Pero el milagro instantáneo. O sea, cuando se dice milagro es porque es instantáneo. Se da en el momento. Esta mujer tuvo un milagro instantáneo. Porque no hizo más que tocar el manto de Jesús. Aleluya. Y fue sana, dice la palabra de Dios hoy. En Lucas 8.40. Entonces Jesús dijo. ¿Quién es el que me ha tocado? Él no estaba preguntando. En realidad. ¿Quién era la persona que le había tocado? Porque él sabe que había multitudes alrededor de ella. De él. Estaba preguntando en realidad. ¿Quién tiene tanta fe como para hacer que de mí salga poder? Eso era lo que él estaba preguntando. Entonces, amados. Los discípulos que estaban con él. Pedro específicamente le dijo. Maestro. Tienes una multitud de gente apretándote. Y tú preguntas quién te ha tocado. Entonces Jesús le dijo. Mira, Pedro. Todo el mundo me toca con sus manos. Pero esta persona que me tocó. Me tocó con su fe. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él supo que ese poder que había en él. Solamente la fe lo podía activar. Hermanos. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Cosas que tú no has visto todavía. Pero que tú tienes la certeza en tu corazón. Que se van a dar. Porque tú crees en el poder de Dios. Claro. Aquí también entra en juego la voluntad de Dios. Porque las cosas se dan si es su voluntad. Hay cosas que nosotros pensamos que son. Vamos a decir. Que se prestan para que Dios no las dé. Pero sin embargo Dios tiene otro propósito con tu vida. Otro propósito con eso que tú estás pidiendo. Y tú no te has dado cuenta. Aleluya. Que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo nos convertimos al evangelio. Nosotros le damos la autoridad de nuestra vida a Dios. Para que Él haga conforme a su voluntad. Mire. Cuando nosotros activamos la fe. Esa certeza de lo que estamos esperando. La convicción de lo que no se ve. Según lo describe Hebreos. Ocurren cosas maravillosas. De parte de Dios. Para tu vida. Y para la mía. Ante su presencia. Los demonios caen. Huye la muerte. Huye la enfermedad. Huye la escasez. Todo el panorama cambia. Y eso sucedió con esta mujer. Que tenía flujo de sangre. Dice que recibió sanidad total. Fue integrada a la comunidad. Que le rechazaban. Y prosperó en todo. O sea que todo lo que ella había perdido. Dios le ayudó. Para que lo recuperara. No te preocupes por lo que has perdido. Dios remunerará. Lo que te han quitado. Y te lo va a devolver. Siete veces. Dice la Biblia. Siete veces más. Porque hubo una remuneración. Y destructuración. En toda su vida. Y así a veces nosotros tenemos que esperar. Que Dios nos dé una restitución. A nuestra vida. Entonces cuando la mujer. Vio que no había quedado oculta. Vino a emblando y postrándose. A los pies. De Jesús. Le declaró. Por qué le había tocado. Y como al instante. Había sido sonado. Entonces Jesús. Le dijo. Hija. Tu fe. Te ha salvado. Ve. En paz. Oiga. Y por qué Jesús. No le dijo. Hija. Tu fe. Te ha sanado. Y le dijo. Hija. Tu fe. Te ha salvado. Usted no se pregunta eso. Mire. Si usted lee el antiguo testamento. Esto sucede mucho. Mucho. En muchos pasajes. Se repite esto. Que la gente es sanada. Pero Dios le dice. Jesús le dice. Tu fe. Te ha salvado. Mire hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús. No le dijo. Hija. Tu fe. Te ha sanado. Le voy a dar una revelación. Así que agárrala en esta mañana. Usted va a encontrar. En el Nuevo Testamento. En varios pasajes. Que Jesús. Antes de sanar a alguien. Primero le perdonaba sus pecados. Porque el pecado impide que se manifieste en ocasiones la sanidad en nuestro cuerpo. Hay personas que están orando por una sanidad y no la reciben porque hay en ellos falta de perdón. Hay en ellos el pecado de la falta de perdón que esclaviza. Mire. Hasta tanto al que no ha perdonado como a la otra persona que cometió la transgresión. Cuando Pedro le preguntó. Cuando Pedro le preguntó a Jesús. ¿Cuántas veces se debe de perdonar el Señor? ¿Siete veces? ¿Por qué Pedro le dijo siete veces? Siete veces es el número perfecto. Según la palabra. Y Jesús le contestó. No te digo siete. No te digo siete. Sino setenta veces siete. O sea. Perdona hasta que pierdas la cuenta. Eso fue lo que le dijo Jesús. No hay cuenta para perdonar. Porque cuando tú perdonas te libertas tú y libertas a la otra persona. Y hay gente que dice que no puede tener confianza en esa persona nunca más. Por lo tanto no puede perdonar. Pero una cosa es la confianza y otra el perdón. El hecho de que tú perdones no quiere decir que tu relación con esa persona tiene que ser igual a la de antes. Porque es obvio que cuando la confianza se pierde hay que reconstruirla pedazo a pedazo. Y con el poder de Dios hermano. Porque esto es una cosa bien fuerte. Y toma mucho tiempo. Pero eso no te hace daño espiritual. Lo que te daña por dentro es la falta de perdón. Porque crea en ti amargura de corazón. Hay gente que está en la iglesia pero tiene el corazón lleno de amargura. Lleno de tristeza. Decide perdonar. Proclama. Proclámalo. Con tu boca. Una y otra vez. Hasta que sientas que ya no te duele la ofensa. Mientras te duele la ofensa no has perdonado. Pero va a llegar un momento en que tú vas a sentir que esa ofensa ha pasado. Si comienzas a declarar con tu boca. Yo perdono a esta persona como Cristo perdonó mis pecados. Mírate en el espejo de Cristo. Nosotros éramos pecadores. Cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús. Nosotros estábamos. Vamos a decir muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia. Éramos un ser vivo. Muerto. Porque si tienes muerte espiritual, aunque vivas, estás muerto. Esa éramos nosotros antes de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como nuestra única opción. Miren, hermanos. Por eso tenemos que aprender a echar la ofensa afuera. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Y si Cristo nos pudo perdonar a nosotros, nosotros también podemos perdonar a los que nos hacen daño. Esa es la forma de sacar esa raíz de amargura de ti. Tenemos que aprender a bregar con el pecado en nuestras vidas. Hay pecados que Dios se encarga solito de exterminarlos de nosotros. Pero hay otros que tú y yo tenemos que poner en nuestra parte para que no recaigamos en el mismo pecado otra vez. Es un esfuerzo, hermanos, que no lo llevarás a cabo por ti mismo solo, por tu esfuerzo, sino que Dios te va a ayudar. Es decir, si tu problema es el alcoholismo y Dios te sacó del alcohol, pues no te metas entonces a los bares. Ah, yo me meto, pero como Dios me sacó del alcohol, ya yo no bebo, eso no me va a hacer nada a mí. Pero el enemigo sabe, es una estratega en el cual hace cosas para que tú y yo podamos caer otra vez. Y llega el momento en que se te aflojan las rodillas, el olor al alcohol te da. Dice, me voy a tomar un palito porque uno a daño no va a hacer daño. Y cuando vienes a ver, estás otra vez esclavizado en el pecado que Dios te sacó. ¡Huye de eso que es tu pecado! Nosotros a veces sabemos, vamos a decir, tú y yo sabemos qué es lo que nos lleva a pecar. Pues huye de eso, dice la Biblia. ¡Huye del pecado! Miren, hermanos, es un esfuerzo que no lo llevarás a cabo por tu propia cuenta solamente. Por tu mente o por tu intelectualidad. Tienes que pedirle oportuno socorro al Espíritu Santo para que te dirija y te fortalezca. Por eso es importante pedirle a Dios en nuestras oraciones. Lléname, lléname de tu Espíritu, lléname, Señor, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Hay pecados que solo no podemos echarlos de nosotros. Ejercítate en la fe. Cree que Dios está contigo como poderoso gigante y que nunca nos abandona en nuestras batallas. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted y yo tenemos batallas? Dios lo sabe. Pero muchas veces Él utiliza esas batallas para hacernos más fuertes, para hacernos más resilientes, hermanos. Esa es la palabra de ahora, ¿verdad que sí? Más fuertes, más fortalecidos, para que tú y yo podamos seguir adelante en fe. Ejercítate en la fe. Cree que Dios está contigo como poderoso gigante y que nunca te abandona en tus batallas. Créelo en tu corazón. La fe llevó a la mujer del flujo de sangre hacia la victoria. Nuestra fe ocasiona que el poder de Dios se derrame a favor nuestro. Porque Dios siempre está a tu favor. Créelo. Lee la Biblia. Eso hará que tu fe aumente. Busca a Dios en oración. Eso traerá una relación entre Dios y tú. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú le ames no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es en tu vida. Dios quiere hablar contigo, enseñarte, mostrarte el camino, mostrarte lo que estás haciendo mal, darte revelación. Dios quiere todas esas cosas. Eso lo alcanzamos a través de la oración. Recuerda, no podemos buscar a Dios a nuestra manera. Tenemos que buscarle a la manera de Dios. Y para eso, Él nos dejó su palabra. Cristo nos dejó su palabra. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es el mismo Dios hablando. La Biblia es un compendio de libros que habla generalmente de Jesús desde el principio hasta el fin. Si usted busca la Biblia, la lee o la ha leído, usted va a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Jesús. El primer versículo en el cual se habló de Jesús fue en Génesis 3.15. Dice que en Génesis 3.15 está escrita la promesa de redención primaria. La primera promesa que se habla de Jesús. Ahí está hablando, hermanos, de Jesús. Ya comenzó Dios a revelar el ministerio de Jesús en Génesis 3.15. Mira, hermanos, recuerda, no podemos buscar a Dios a nuestra manera. Tenemos que buscar la manera de Él. Y para eso tenemos que leer las Escrituras. Él nos dejó su palabra escrita para que nos dejásemos llevar. Amados hermanos, cuando usted compra un enserio en su casa, eso trae un librito de direcciones, ¿verdad? De instrucciones, vamos a decir. Y lo hace el manufacturero. Quien conoce mejor ese producto es el que lo hizo, porque él fue el que lo creó. Y si usted a veces no lee el librito de instrucciones y comienza a armar lo que está armando por su propia cuenta, por su propio intelecto, pues hay veces que le sobran piezas. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Me han sobrado piezas. Después no sé dónde van. Y pierde uno más tiempo, porque realmente no leí las instrucciones. Así mismo es la palabra de Dios. Es un libro maravilloso de instrucciones, donde Dios promete revelarte en cada uno de sus pasajes bíblicos lo que es sobrenatural. No lo natural, lo que es sobrenatural. Y eso te va a ir llevando poco a poco a conocer más a Dios, a amarle más y a tener una relación íntima con Él. En ella está todo lo que tú necesitas saber. Porque ya en la Biblia está todo dicho. Jesucristo vino a la tierra. En el Antiguo Testamento vemos todas las guerras que tuvo que hacer Dios Padre para poder, vamos a decir, guardar la simiente que iba a salvar el mundo. La tribu de Judá, porque de la tribu de Judá iba a salir Cristo. Y Cristo era el salvador del mundo. Cristo es el salvador del mundo. Cristo será el salvador del mundo. No importa lo que pase, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos obtener salvación y vida eterna. Aleluya. A Dios le interesa que tú sanes. A Dios le interesa que tú sanes porque, mira, la Biblia dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades sobre sus espaldas. Nuestras dolencias Él las llevó a la cruz. Si no fuera importante para Dios, ¿usted cree que Dios va a hacer una cosa como esa? Que va a exponer a su único hijo. No, hermanos. No lo hubiese hecho si no fuera importante. Pero es importante para Dios que tú puedas ser sano, que tú puedas ser salvo. Lo más importante para Dios es la salvación, aunque tú no lo creas. Las cosas son como son. Y la prioridad de Dios es que tú y yo nos salvemos. ¿Por qué? Porque donde tú vayas es que tú vas a pasar la eternidad. Si tú te vas al reino de los cielos, tú vas a pasar la eternidad con Dios. Nosotros solamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro salvador personal, hermanos. Solamente a Él. Solamente a Él. Darles nuestro corazón. Entregarles nuestra vida. Y saber que la única opción que tenemos para entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Por eso Él decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrar. Tú vas a entrar al reino de los cielos. No por tus méritos. Yo no voy a entrar al reino de los cielos por mis méritos. Vamos a entrar al reino de los cielos por los méritos de Cristo. Porque Él hizo el sacrificio que se supone que tú y yo hiciésemos. Y aunque tú y yo hubiésemos hecho el sacrificio que hizo Jesús. Que fue derramar su sangre y morir por la salvación. Miren hermano, no hubiese sido efectivo. Te voy a decir por qué. Porque tú y yo tenemos sangre imperfecta. El único que tuvo sangre perfecta. Que Dios Padre admitía y aceptaba como precio para perdón de la humanidad. Era una sangre pura. Perfecta. Sin mancha. Sin pecado. Y tú y yo nacimos con una imperfección. Tú lo sabes. Si no has leído el libro de Abán y Eva. En Génesis, la historia de Abán y Eva. Lela. Para que veas que en ese momento, cuando Abán y Eva pecaron, nosotros nos convertimos en pecadores. Porque nosotros fuimos la próxima generación y la generación y la generación. Y todas las generaciones nacieron contaminadas por causa de eso. Pero Dios proveyó. Dice la Biblia que Jesús era el Adán. El Adán de este tiempo. Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo éramos lo que nos habíamos perdido. Y Él vino a buscarnos. A salvarnos. Y simplemente tenemos que aceptar ese sacrificio de la Cruz del Calvario. Esta mujer tenía fe. Esta mujer creyó. Nosotros estamos prestos a caer a veces en desilusiones, en frustraciones. Pero si no tienes fe, diré, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Dame fe, Señor. Como dice la palabra. Dame fe. Padre Santo. Dame fe. ¿Y sabes una cosa? Ese día pasaron cosas maravillosas en ese lugar. No solamente la mujer del flujo de sangre fue restaurada totalmente. También la hija de Jairo fue levantada de la muerte. Miren, hermanos. En el versículo 49 dice. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle. Tu hija muerto. No molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió. No temas. Cree solamente y será salva. Miren, hermanos. Hubo dos milagros grandes. Mientras se efectuaba el milagro de la mujer del flujo de sangre en este lado de la aldea. Allá donde vivía Jairo. Se estaba efectuando el milagro en su niña de 12 años. Que había muerto. Ya aquel hombre vino a él para decírselo. Así que, hermanos, en esta mañana hay mujeres maravillosas. Mujeres fuertes. Dios hizo a la mujer muy fuerte. Lo leímos en la reflexión hoy. Damos gracias al Señor por las mujeres. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted busca en la Biblia, hay un pasaje bíblico que delata que las mujeres servían a Jesús más que a los hombres. Decía María, que se llama Magdalena, la que había salido de siete demonios. O a la mujer de Chusa, intendente de Rode, Susana y otras muchas más le servían de sus bienes a Jesús. Maravilloso, Jesús. La mujer es una parte crucial en la sociedad. Porque Dios propuso que ella pariera y diera a luz la vida. Hermanos, en esta mañana vamos a orar por las peticiones. Ya Michael está por aquí con las peticiones. Así que vamos a dar las peticiones leídas para comenzar entonces a leer las peticiones. Hermano, vamos a pedirle a Michael que pase por aquí y traiga las peticiones en esta mañana. Hermano, Dios los bendiga a todos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Amén. Amén. Queremos felicitar en el día de hoy a todas las madres de Puerto Rico y del mundo. Gloria a Dios. Felicitar a María González, que hoy pide oración por salud. Amén. Queremos felicitar a su hija, a todas las madres, a todas las madres, a mi suegra Lidia, a mi cuñada, a mi hermana Marlene, a mi mamá Trudy y a mi sobrina Lindsay. Wow. A las madres. Y también queremos felicitar. Oración por salud para Edna Vázquez, para Olga Bagué. Para el señor Villareal y Octavio Belgués, todos por cáncer. Oración por salud para depresión por anónimo. Tranquilo, que el Señor está contigo. Un saludo especial a mis amigos de la Angadita Fradis Soto y familia y a Anitia Soto y demás familiares en el día de las madres. Dios los bendiga a todos y que pasen un excelente día en armonía y en la paz de Cristo con sus hijos. Y vamos a incluir a Ricardo Cardona, a Ruchi Cardona también, para que el Señor se manifieste en su vida. Aleluya. Así que en esta hora, hermanos, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle, vamos a amarlo, vamos a darle todo lo que tenemos y vamos a orar para que Él, Él, escuche nuestras oraciones en esta hora. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, Jesús. Glorioso, glorioso, hermoso, Jesús. No lo hay, Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos porque Tú eres santo. En esta hora, Padre, ponemos delante de Tu presencia nuestras vidas. Nos humillamos delante del trono de la gracia, reconociendo que nada somos, nada sabemos, Señor, que Tú eres el que sabe todas las cosas, Tú eres el que sabe lo que nos conviene, Tú eres el que sabe, Señor, lo que nosotros debemos hacer o tener o dejar de tener. Queremos tener una relación contigo, Señor. Queremos que Tú seas nuestro amigo. Queremos, Señor, escuchar Tu voz. Aleluya. Queremos que Tú nos dirijas hacia el camino que debemos seguir, Padre Santo. Tu palabra dice, Dios mío, que el que te busca por torpe que fuere, no se va a extraviar de su camino. Y yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que a todos los que están escuchando este programa, si han tenido problemas, si por casualidad se han apartado de tu conocimiento, de tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que Tú aumentes su fe y Tú los vuelvas a traer al camino correcto, Padre Santo. Yo te doy gracias en esta mañana. Te alabo y te bendigo porque formidables y maravillosas son tus obras. Grande y poderoso es Tu nombre. Grande y poderoso es Tu presencia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre Santo, que Tú llenes cada una de las vidas que nos están escuchando. Aquellas que llamaron y los que no llamaron también, Señor, y que tienen alguna petición en sus vidas. Aleluya. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahora mismo Tú arropes este programa radial, esta congregación radial, con Tu presencia, donde quiera que ellos estén. Padre Santo, que sientan Tu presencia, que sientan que no están solos, que no están solas. Y aquellos que están llorando hoy, sus madrecitas porque no están con ellos, yo te pido que Tú fortalezcas, que Tú desconsuelos. Padre, porque dice la Biblia, que Tú multiplicas las fuerzas donde no hay ninguna. Y dice Tu palabra, que Tú consuelas al corazón enlutado. Padre, todo luto, quítalo de nuestro corazón y ayúdanos a entender, oh Dios mío, que Tu voluntad es la que debe perdurar en nosotros. aun cuando nosotros no lo entendamos, aun cuando nosotros no comprendamos lo que está pasando en nuestra vida. Por eso, ahora, nos ponemos en Tu presencia, humillado, Señor, nos ponemos delante de Tu presencia. Padre Santo, para que Tú nos llenes de Tu poder, para que Tú nos llenes de Tu amor, para que Tú nos llenes de Tu gracia. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona lo que pensamos, lo que hablamos. Padre, y que no te agrada a Ti. Llénanos de Tu pureza, Señor. Ayúdanos a parecernos a Ti, porque Tú quieres, Señor, que nosotros nos parezcamos. Dios a Ti, aleluya. Te doy gracias, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, porque Tú eres santo, y para siempre es Tu misericordia. No hay otro Dios fuera de Ti, aleluya. Recoge, oh Dios mío, en esta mañana, todas las peticiones, todas las cosas que están obstruyendo la vida espiritual de mis hermanos. Yo lo ato y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio que quiera interponerse en el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos, ahora mismo yo lo ato y lo he hecho fuera, porque todo lo que yo atase en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que yo desatase en la tierra será desatado en los cielos. Así que, Señor, en esta hora, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Gracias te damos, oh Dios, porque cercano está tu nombre a los hombres, y hoy podemos contar tus maravillas. Hoy nos ponemos en tus manos. Bendice al pueblo de Puerto Rico, Señor. Bendice esta isla, Padre Santo. Señor, esto está que uno no se puede explicar cómo Puerto Rico llegó a tal bajeza. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay más que, Señor, guerrillas matándose unos a otros, y están muriendo también gente inocente, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres en este país, que tú levantes al ángel de Jehová de este país, y que luche, y guerrere, y batalla en contra, Dios mío, de todas estas muertes, de todos estos crímenes, de todas estas guerrillas. Padre, llégate, allégate al corazón de cada uno de ellos para que se conviertan a ti y se arrepientan, Señor, y que podamos tener un mejor Puerto Rico, que la gente no se tenga que ir para otros países, Señor, a vivir vidas en otros países, porque aquí no se puede vivir. Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda honra y toda gloria a ti. Yo sé que tú nos escuchas, Señor. Yo te pido por Israel hoy. Tu palabra dice orar por la paz de Israel y de Jerusalén. Así que en esta hora yo te ruego y me pongo de acuerdo con mis hermanos para pedirte, oh Señor, que tú pongas un cese y desista en esa guerra que hay entre los israelitas y los palestinos en esta hora, Señor. Que haya una solución, Señor, porque ya se están inmiscuyendo otros países. Señor, Irán está inmiscuido en lo que no es guerra de él porque ellos odian a Israel. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú como poderoso gigante en frente de esta nación israelita porque ellos son tu pueblo. De ahí surgiste tú, Señor. Yo sé que hay cosas que están escritas y que no se pueden cambiar porque son cosas que vamos a vivir en el final de los tiempos y estamos en tiempo de dolores. Padre, pero yo te ruego que tengas misericordia de Israel y que tú lo cuides y lo protejas como cuidas a tus polluelos. Padre, debajo de tus salas estaremos seguros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que también Ucrania, Señor, sea libertad de esa guerra contra Rusia y Rusia contra Ucrania. Señor, danos paz. Solamente tú puedes dar la paz. Solamente tú, Señor. Solamente tú. Mi alma te alaba y te bendice. Padre, consuela los corazones enlutados hoy. Quita el dolor, el sufrimiento y pon paz en el corazón. Pon gozo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres glorioso y majestuoso. Yo pongo esta congregación radial en tus manos para que en esta semana tengan paz y reciban, oh Dios mío, según tu voluntad, lo que ellos quieren, lo que ellos desean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo, pero al Señor nunca se le acaba el tiempo para buscar bendición para darte a ti. Así que nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, que tengan un feliz Día de las Madres, que puedan compartir con sus familiares, que es lo más importante y que nos vamos a encontrar el domingo que viene si el Señor no ha venido en un programa más de Portal de Gloria. Sean todos bendecidos. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8 y 30 hasta las 9 y 30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva